¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 11 de la serie Chunk Error y estamos aquí con Eli. Hola Eli, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí moviéndome como gusanito. Y pues también estamos con nuestro amigo Maya Ventura. Hola Maya, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, hola. Estoy bien, estoy bien. Igual moviéndome como gusanito. Bueno, estos chiquillos pues están un poco loquillos. En esta ocasión nos toca pues la misión número 11 que es encontrar el tótem legendario. Y pues la isla que se nos abrió fue esta de aquí, la que está aquí al frente. Así que pues vamos chicos. Vamos, ¿no? En camino. Déjame agarrar bloquecitos de acá para no agarrar las piedras ni la tierra. ¡Ay, casi me mato! A ver. Espérenme, yo quiero poner bloques. Yo, yo soy el ponebloques. A mí nadie me deja poner bloques. ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! No, ese es mi trabajo, para eso me contrataron. Yo te contraté para que fueras guarda de espaldas, no, para que fueras ponedor de bloques. Sí, el constructor dijeron, queremos un buen constructor y me contrataron. Ah, bueno. ¡Oh, marina de almas! ¿Por qué no salió hace rato que lo he visitado? ¡Oh, qué pasó, qué pasó! ¡Esto quema! Sí quema, pues. Sí, es bloque de la vez. Ah, verdad, él no, él no, no. Bueno, vaya es aventurero. Ese es bloque de magma que se encuentra en el Nether y pues si lo pisas te quemas. Oh, ¿y para qué me sirve esto? Puede ser para decoración o poner una trampa para los zombies. ¡Mira, mira, mira! Mira, abajo hay un tag. ¿Dónde? Soul Guardian. Acá, Ceci. Sí, sí, voy, voy, voy. Soul Guardian. Acá, mira, aquí, 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 se está moviendo. Aquí, aquí está, aquí está, aquí está. Ok, ok, ok. ¡Un evoker! ¡Madre mía! ¡No, no, no, no! ¡Es un invocador! No, 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 no. ¡Ay, el totem de inmortalidad entonces nos va a dar! ¡Ay, me dio, me dio, me dio! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ya me lo dio! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué veloz! ¡Qué veloz! Bueno. ¿En serio? ¡Mira, toma! ¡Toma! ¿Se dan cuenta que en el anterior nos tardamos más de una hora y en este menos de 10 minutos? Menos de 10 minutos. Bueno, entonces, vamos a hacer la siguiente misión entonces ya de una vez, ¿te parece? Sí, sí. ¡Ah! ¡Ay, ay! ¿Te mató un Bex? Ajá. Si ya estoy aquí, nada más necesito... ¿Dónde está? Si quieren te pierdo conmigo, pueden hacerlo, ¿eh? ¡Ay, rayos! ¡No, Maya! ¡Te dije que contigo! ¡No, yo no puedo te pierdo! ¡Yo estoy te pierdo a ti! ¡Ahí está, anda! Gracias, Eli. De nada. Bueno, chicos. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta misión fue, pues, rápida, así que vamos a hacer la siguiente, que es encontrar el casco... Casco. ...chain, I don't know what means. ¿Está acá al frente? ¿Cuál es el camino? ¿Dónde está? ¿Dónde es? Aquí, aquí al frente. ¿Hacia dónde? A ver... Voy a guardar primero esto porque... Ah, bueno, Maya, los invocadores se encuentran en la mansión, pues, que está en las últimas versiones del... Ajá. Y ellos, pues, son los... Toten. Digo, ¿los invocadores? ¿Los Toten? Según yo son los invocadores, pero bueno, si tú lo dices, son Toten. Ese no los pongas Maya, ¿eh? Nos vamos a morir si pones ese bloque. Sí, de hecho, ya puso uno por allá. ¡No! Mira. Es bien chistoso. Ya, ya no te quiero. Guau. Ay, ay. Mira, no me quemé. Guau. Porque estás chisteando. Si chisteas, si chisteas, no te quemas. No manches, ¿sí? Ajá. A ver. Ese parece un invocador. ¿Otro bloque? ¿Otro bloque? Vean, vean, vean. No me quemo. Pues sí. Si estás chisteando. Soy un dios. Acá hay unas escaleras. Diamond Dealer, dice. Guau. Oh, es un evoker. Oigan, ¿creen que no me quemé porque soy un dios? No. Aquí hay un cofre, Ceci. Un cofre. ¿Dónde, dónde? Aquí. Un diamante. Diamante. Madre mía. Qué útil. Qué útil. No, ¿sabes qué? Tengo los diamantes del capítulo anterior. ¿No será de hacerlo de diamante? Oye, sí, tienen que soltar los diamantes. ¿Te soltó, te soltó? Sí. Blue Sky, sí sé. ¿Blue Sky? Sí. Diamond, Chiss, Diamond. Ah, pero uno dice... Ah, ok, ok. ¿Qué, qué, qué? ¿Chine Helmet? ¿Qué significa Shine Helmet? No, lo sé. ¿Quieres que investigue? ¿Puedes buscarlo, por favor? ¿Puedes buscarlo, por favor? ¿De lo que aparece? Sí, 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 por favor. Yo, 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 yo quiero ser investigador. ¡Ay, tú quieres hacer todo! Va a buscarlo en Google. Él iba a ir al otro lado. Cadena, es cadena. Cadena de... ¿Qué? Este, un casco de cadena, ¿no? Shine Helmet. Este... Acá hay... Casco de cadena. Sí, es eso. Mira, Ceci. Por favor, acá hay algo que tienes que ver. A ver, mete... Maya, quédate aquí, por fa. Baja. Ya vine. ¿Dónde estás? Ya estaba ya aquí conmigo. Ven. Está bien fácil llegar ahí. Aquí, aquí, sube, sube. No, regresa por donde... ¿Pasaste atrasito? Aquí, aquí, aquí. ¿Quiénes escaleras de padera? Atrás, 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 atrás. Estas escaleras de mano aquí. Sube. Ahí hay algo, no sé qué es. No lo quiero abrir por si es un cofre de... Creo que se llama, ¿no? Oh, este me dio esmeralda y diamante. A ver, ábrelo. Ahí está. Yelmo de cota de maya. No, si era ahí. Bueno, no. ¡Ah, si era! ¡Si era! ¡Si era! Madre mía. Oye, pero escúchame. Ah, ¿de qué? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Que me iba a quemar. Escúchame, escúchame. No hace nada. Sí, te escucho, te escucho. Los diamantes, los diamantes no... Eh... Hay un bloque ahí... En... Hay un bloque, ¿cómo se dice? Oh, cierto. Como un bonus, ¿no? Sí, es un bloque que está en el medio. Esa se quiera... Ok, entonces, ¿lo dejamos aquí contigo? ¿O lo hacemos los tres pedazos o contigo? ¿O qué hacerlo contigo? No, espera, espera. Pero crecen... Eh... A ver, estos invocadores dan diamantes. Ajá. Entonces, ¿ese bloque, pues, va a ser de diamante o qué? Sí, porque era un bloque de diamante el que estaba allá. A ver, vamos a ver si... Dice diamante, esmeralda, blue sky, diamante, sí, diamante. A ver, no sé. A no ser que tengamos que hacer nueve, o sea, acumular nueve de estos para hacer un bloque, ¿no? No lo sé. Porque yo tengo... ¿Diamante? Ay, mamá. No, pero tú tienes diamantes, 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 o sea, diamantes simples. O sea... Y tengo cuatro diamantes simples, y ahorita los que piste tú de blue sky. Ajá. Va a salir uno, va a salir uno. Y levanta la mano. Mira, yo tengo diamante. Pero suelta diamante y eso se les muerda. ¿Tienes espada, Maya? No. Toma. ¡Qué bonita tu espada! Oh. Ah, claro. Ella tiene la de... Ella tiene esa espada, ¿no? Sí, ¿no? De todo se queja. Ella tiene la de aero, y a mí me da una de piedra. O sea... Yo no te di espada. Yo no te di espada, tú la hiciste sola. O sea, hasta... Ya no te quiero. Hasta que me voy a suicidar. Hashtag, tú siempre te suicidas porque te doy una espada que está a medio uso. Sí. Todavía que te doy para que te defiendas. Me das las sobras, mejor no me des nada. Uh... Mira. Mejor no hablemos. Ay, aquí está, mira. Salseo gamer. Salseo gamer. Tres esmeraldas. Es que quiero pensar si es... Si es bloque de... ¿Cuántos esmeraldas? ¿Bloque de esmeralda o bloque de diamante? Buena pregunta. Bueno, ahí dice... Pues... Quest 13... Quest 13... Fine melon slice. 13. 13 es 30. Fine nights I'm ready. 13. Oh. ¿Me dije 13? No. Sir... 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 Es 30. Sir... 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 ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, ¿cómo, maestra? Ya, primero mata el bocador, ¿eh? Trabaja, trabaja Oye, no tropeó nada, ¿no? Ok, ¿cómo? Tear, tear Thirteen es trece Thirteen Thirteen es treinta Thirteen Oh Oh, oh No entendí nada, me voy a suicidar Ya cállate, te toco tu suicidio Oye, pero ¿cómo es que él encontró? O sea, bueno, yo vi la escalera Pero no le hice caso, o sea, es como que bajé nomás Es que a mí se me hizo muy sospechoso que vieran algo Entonces, hace cuenta que yo subí y dije, no hay nada, bla, bla, bla Y levanté la mirada y ahí estaba esa O sea, yo siempre estoy destruyendo todo, ya sabes Entonces, lo primero que di que el techo, se me hace muy bajito el techo Y por eso lo rompí Bueno, a ver, entonces vamos a ver qué isla se abrió y ya despedimos por allá ¿Dónde están? Ah, acá hay que pegar ¿No quieres juntar las cosas antes de irnos? Bueno, como gustes Ah, ya sí, ¿no? Esperamos, no hay problema ¿Cuántos diamantes tienen? Las diamantes, este, esmeraldas tienes Tres No le pongas esto ¡Maya! Sí sale, ¿no? No Ah, bueno, en teoría sí Sí En teoría sí Sí, sí, es cierto Sí, porque imagínate cómo los ocultarían que así Pues sí, no, sí, es cierto Eh, Maya, ¿tú cuántas tienes? Eh Eh Yo no tengo ninguno Yo no tengo ninguno Todas se las estoy tirando Quedo cada niño tirándonos las cosas Sí, pues Ahí lo siento Se da en la mano ¿Cómo sería que Minecraft hagas eso, no? Hay juegos en los que así das clic derecho en un personaje y te das Te doy arena de almas ¡Ay, qué pesimismo! Ahí está, se lo di en la mano Sí, le voy a decir, chicos, eh Ceci y Maya estaban dando un beso Estaban fingiendo que estaban pasando cosas de la mano No, pero lo que no saben los chicos es que yo grabé algo antes de empezar No, no me importa Ahora lo pones, ahora lo pones todo porque dijo eso Aclaré, aclaré Voy a poner Previously No me importa Detrás de cámaras Antes de comenzar el video Así como la voz de Maya En el episodio anterior Como dice, a ver, en el episodio anterior En el lápiz En el episodio anterior En el lápiz la azulía En el lápiz anterior No, no, chicas Mátenlo Esmeralda Esmeralda A ver, préstamelo Los que traes esmeralda para hacer un bloque y hielo que tú pones lo de A veces Vamos, ay Toma, oye ¿Y ese diamante? ¿Y ese diamante qué? Maya ¡Diamaya! ¡Diamaya! ¡Pasa en patria! ¡Diamaya! ¡Diamaya! Oye, Diamaya Tengo cinco de diamante y... No, sí, me gustó, ¿eh? Y nueve de esmeralda Pero cinco de diamantes normales Sí, 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 cinco diamantes normales Mmm, sí, 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 es cierto Bueno, vamos arriba con Ellie Ya continuaremos en su episodio ¡Ay! ¿A dónde es que estés de aquí? Bueno, entonces me salgo de aquí, ¿ok? Si quieres O si quieres sigue matando a Ellie Es que estaban aquí estas cosas ¿Qué pasó? Descubrió que su adera de lava, Sal ¿Y te puedes de ver conmigo? Oye, si brinco en los estos me hago daño ¿What? Sí, claro Oh, y me hago más daño del que me quemaría Ah, no A ver, ¿cuántos tienes? Uy, qué interesante, ¿no? Es un yelmo de cota de maya Entonces sí tiene sentido lo que hay Ah, ¿es cota mía? Lo que... Este es maya con doble L Entonces con y Pero no la había... Me voy a suicidar No se me había ocurrido Este... ¿Cómo se llama? Claro, tiene sentido lo que... La traducción, ¿no? ¿En qué cadenas? Pues sí, ¿no? Es algo así Sí, sí, sí Bueno A ver, dice... Dice aquí Ah... ¿Quién sabe dónde está Ellie? Please on the diamond block The undefined... Undefined... Por favor, por favor Estoy en el... Es que no sé cómo se pronuncia esa palabra ¿Cuál? Click only if you lost that item Undefined block Undefined Undefined se pronuncia Place on the diamond block And the final block Bueno No sé que sí Pero bueno Vamos Aquí ¿En bloque indefinido? Los chicos no me dejan despedir Madre mía Tú me vas a dejar despedir ¿Sí? Hidros, por favor Ya me voy a quedar callada Ya no voy a hacer nada Oye, ¿de los quieres que ya? Sí Bueno chicos Pues sí Hemos hecho dos misiones En un solo video Porque fueron relativamente rápidos Y pues ya encontraremos O ya sabremos De ese blocking ¿Cómo es? No definido ¿No? Es como No definido Se interpretaría Vamos a ver Si es de diamante O de esmeralda O del Por qué los invocadores Nos tropean Esos diamantes ¿No? Mírala Eli Mírala Eli Mírala Eli ¿Qué hace? Estoy llamando la atención Bueno Maya Gracias por acompañarnos Como siempre En estos últimos episodios Muchas gracias Eli Aunque estés ahí Pues Media tristona Pues que no sé por qué Gracias chicos Por ver el video Denle mucho Mucho Muchos Like Suscríbanse A nuestros canales Que ya saben Que los links De los canales De mis compañeros Y amigos Están en la descripción De este video Además Del link De este mapa Y conmigo será Hasta la próxima Adiós 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 Nos divertimos hoy Muy juntos Tú y yo